Hola Ritmanos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video Y hoy estamos en un nuevo video con mi hermano que creo que se acaba de ir Pero bueno, hoy vamos a jugar con Shazam Es una aplicación que se usa para cuando no te sabes el nombre de una canción Esta la escucha y rápidamente te dice el nombre Bueno, tarda un poquito en encontrarla Pero si no tienes internet, esta lo que hace, eh... Guarda el audio que grabaste Y cuando ya estés con internet te dice el nombre de la canción o la busca Así que bueno, aquí estamos con mi hermano Aquí ahorita vamos a jugar con ella, con su celular porque estoy grabando con el mío Así que bueno, deja tu like y vamos a comenzar con el video Bueno gente, ya estamos aquí Como ven aquí tenemos el Shazam, que es esto Y bueno, le picamos aquí y rápidamente pues va a empezar a escuchar la canción y tal Así que bueno, vamos a primero buscarlas en YouTube Y ahorita las vamos a cantar aquí en la aplicación Ok, ya decidimos cuál va a ser y va a ser la de Faded de Alan Walker Así que le vamos a empezar a atrever los dos así Tin, 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 tin Bueno, vamos a comenzar, la de tres le picamos Y va a empezar así que le voy a dar Tu, 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 tu Dice, dice, ningún resultado, no hemos encontrado coincidencias Otra vez lo voy a dar y vamos a hacerlo al mismo tiempo a ver si ahora sí, cara Ok gente, se me acaba de ocurrir una mejor idea Y es que aquí al lado tengo un piano Así que me sé las dos, la de Alan Walker alone y la de Faded Así que lo que voy a hacer va a ser tocarlas ahí a ver si las encuentra Bueno gente, ya voy a estar aquí en el piano Aquí tengo el celular así que lo voy a poner aquí en la bocina Y pues voy a tocarla pues para que vean más o menos como se escucha Y a ver si le encuentra el Shazam ¿Cómo que no la encontró? Ok, no encontró la de Faded De tres maneras que intentamos dos cantándolas con el Ti, el Tu y el Piano Ahora vamos a tratar con la canción de Alan a ver si ahora sí la quiere encontrar Le voy a dar otra vez aquí, le voy a dar otra vez y vamos a comenzar ¿Cómo que no la encontró? Es para entrar otra vez, otra vez Ay no, esto es imposible gente, esto es imposible, no encuentran nada Mira, dice aquí, otra vez, o sea, no se puede, o sea, ya, no se puede Bueno gente, aquí dejo el video de hoy, espero les haya gustado Si quieren más videos con mi hermano, tienen que ser 50 likes Y con mi otro hermano, o sea, igual 50 likes para ambos Así que bueno, algo que tienes que decir para el canal, para los rikmenianos Bueno rikmenianos, espero les haya gustado el video No olviden suscribirte, dejar su like y deja tu like porque vamos a... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias!